Continuamos con el verano con cultura, con muchas actividades y el día viernes vamos a tener un viernes a puro rock en el Teatro San Martín vamos a tener la presentación de Estúpido Marte Sangriento y Telemic a partir de las 8 y media de la noche al día siguiente en el mismo Teatro San Martín vamos a tener también a las 8 y media de la noche un homenaje a Atahualpa Yupanqui en el 113 aniversario de su nacimiento con la presentación de Fabiola Orquera, Café Valdés es un grupo de gente muy compícuo que nos va a acompañar ese día el día, tanto que en la Sala Cabila, tanto el día viernes como el sábado vamos a tener una obra de teatro dentro de un círculo que es sobre el teatro independiente de apoyo al teatro independiente y en el caso particular va a ser una obra que se llama Amor de Músico del Grupo Manubrio que es una obra de teatro que ha sido seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro es muy recomendable para verla el día domingo en la Sala Cabila vamos a continuar con el ciclo de actividades para chicos con títeres y marionetas y en tanto que en el anfiteatro del Cadillal vamos a tener a Sofía Sims con folclore y también un espectáculo de títeres también gratuito allá todas las propuestas que se están presentando ya desde que ha comenzado el verano cómo ha sido recibido por los tucumanos y aquellos turistas que están en la provincia bueno, ha tenido una altísima aceptación la sala que cuenta con un aforo de un 30% está llena el comportamiento del público es de destacar porque sigue estrictamente todas las recomendaciones del personal de sala el ingreso es muy ordenado y la salida también es muy ordenada ustedes saben que nosotros sanitizamos la sala al principio del espectáculo y cuando termina el espectáculo de tal modo que la gente que vaya tanto los espectadores como el personal de sala están muy cuidados todos en todo momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!